España va a llegar a ser pronto el país más poderoso, económicamente fuerte, del planeta. Hubo un tiempo en que España llegó a ser el país más poderoso de la Tierra. Aquel tiempo en que había tantas posiciones en todos los lugares de la Tierra, en África, en Asia, en América, en todos sitios, que estaba aquel dicho de que en España no se pone el sol. Es decir, que en España siempre era el día porque había posesiones en todos los lugares del mundo, lo más rencóndito. A lo largo de la historia se perdió todo. Pero hay cosas en España esperando desde hace milenios que van a resurgir pronto y que de nuevo España va a florecer. Porque la realidad es que los países, grandes o pequeños, no dependen sencillamente del territorio. Hay países, por poner un ejemplo, que eran desiertos. Desiertos, no había nada, alguna oasis aquí o allá, pero eran puros desiertos para camelleros. Era la tradición de los camelleros que era tradicional, su familia, al coger una serie de camellos, iban de aquí a un oasis, instintivamente, iban por los desiertos, no se falta brújula ni nada, por las estrellas, por tal, se guiaban, paraban un oasis, paraban un día o dos, bebían y tal, descansaban, volvían. Y era su rutina, no había nada. Y los árabes, los emiratos, pensaron que sería bueno para aquella gente establecerlos en un lugar cualquiera, para que no estuvieran siempre para arriba o para abajo. Si se querían, tuvieron un lugar, una pequeña población suya, con un nombre, escuelas, hospitales, en fin, lugares de descanso, de comercio, podrían comprar cosas. Y efectivamente, la idea era buena, además tienen dinero, tienen dinero bastante, y dedicaron algunos puntos estratégicos, que había un poco de vegetal, poca vida ninguna, y empezaron a establecer pequeñas poblaciones, a levantar edificios, casas perfebritadas, pequeñas viviendas, ¿no? Y se llevaron la sorpresa del siglo, que haciendo ahondaciones para fundamentos, para edificios, se llevaron las sorpresas que había petróleo, y empezaron a ahondonar, ahondonar, ¡bum! Y salían petróleos por toda parte. Lo cual hizo que aquellas poblaciones desérticas que no había nada, hoy, después de 100 años, sean los lugares más ricos y poderosos del planeta. ¿Quién iba a imaginar aquello? Sea en Cuba, o en Dakar, o en 12, ¿quién? Nadie. Nadie. Siempre pensaría, bueno, serían pequeñas poblaciones de descanso, como Asis, artificiales y tal, bueno. Y hoy son los edificios más modernos, y la riqueza económica más poderosa del planeta. De hecho, muchos países dependen de estos países árabes, y de su petróleo. Y he puesto esto de ejemplo que España va a ser pronto, muy pronto, lo mismo que he puesto ese ejemplo en esos países árabes. España es el país más poderoso y económicamente fuerte de la Tierra. Una vez más, ¿cómo se hace un país fuerte? Por lo que tiene, por el oro, en España hay oro, en España hay petróleo también, hay plata también, hay de todo. Y siempre, últimamente, en estas últimas décadas, España ha sido muy poderosa económicamente por el turismo. O sea, que hay lugares extraordinarios, tanto el país español, por la situación geográfica, ¿no? Entonces, hay costas, hay playas, la Costa Brava, Costa del Sol, donde los países más ricos, hay Marbella y todo, han hecho las viviendas más caras, porque es acoger el clima, la gente, el ambiente español, la alegría, en fin, el clima, la personalidad del español es siempre dinámica, alegre, jovial. Y en España están cosas preparadas desde hace miles de años para que España resurja en el tiempo del fin. No por asuntos patrióticos, no porque sea España mejor que América o mejor que Suiza o que Alemania, no. Porque en España hay cosas preparadas que van a cambiar el mundo. Lo cual quiere decir que va a haber una invasión de turismo, porque el turismo trae riqueza al país, trae prosperidad. Trae inversores, trae dinero, trae banqueros, porque claro, los banqueros, los inversores, huelen donde hay algo que invertir y ganar. No van a invertir a ciegas, no, son listos, ¿no? Y si hay algo que rascar, petróleo, oro, diamantes o lo que sea, van allí e invierten corriendo, porque para eso están. Es su trabajo invertir dinero donde pueden rascar algo. Pero es propio que los chinos hacen eso, son muy listos, muy listos. ¿Y qué hacen? En todos los países africanos, asiáticos, donde sea, invierten. Hacen fábricas, industrias, vamos, prestan dinero. Hacen carreteras, trenes, hacen industrias, pero no lo hacen gratuitamente. Lo hacen a cambio de, no solamente beneficios económicos, sino poder terrenal, territorial, para ellos a su vez hacer sus industrias chinas y afianzar y engrandecer el poder del imperio chino. Que hoy es el país que da mucho miedo, porque puede llegar a ser, puede llegar a ser una potencia mundial. No solamente por el territorio o por la abundancia de miles de millones de chinos, ¿no? Eso no diría mucho, pero por el poder económico que ya van adquiriendo. ¿Qué hay en España que va a atraer millones de turistas? Lo he dicho en muchos de mis vídeos. Primero, primero, aparte de lo que, como en estas últimas décadas, primeramente al país, a raíz de los años 60, 70, que ya el franquismo, o sea, la dictadura del general Franco, pues ya se hacía más liberal, que ya no era tan rígida, sin embargo ya atraía a la gente, ¿no?, debido a esas condiciones geográficas y que ya la gente ya se fiaba más, había más mano abierta, ¿no?, para atraer al turismo, ¿no?, tan rígido, tal. Y bien, y vino, empezó el turismo. Para que el Ibarne, que era ministro de Exteriores, ¿no?, Información y Turismo, ¿no?, pues ya fue el impulsor de decir, bueno, vamos a atraer gente a Mallorca, a Las Palmas, a Canarias, a la Costa Brava, y vamos a ofrecerle nuestro país, nuestra alegría, nuestro vino, nuestras fiestas, nuestra alegría española, el carácter español. Y fue muchas poblaciones de la Costa Brava, Costa del Sol, muchas, hay colonias de alemanes, que ya se han vivido otras colonias de ingleses, franceses, norteamericanos, o sea, lo hacen en colonias pequeñas, poblaciones, se hacen sus casas, sus pequeñas viviendas modernas y tal. Ahora, ¿qué hay en España? Voy a decirlo a grosso modo. Hay, esperando, que eso, fíjese, lugares, lugares, hay variados, donde hay rocas artificiales con gigantes neflips dentro, desde el tiempo del diluvio de nuevo. Imagínense la expectativa de hacer un registro y abrir rocas, que ya lo saben, créanme yo, que ya lo saben, las tías de toda la vida, ya me han seguido desde hace muchos años, que hay gigantes, que han sacado varios. No en España, en otro país, en Alcabristán, en Irak y todo. Eso ya de momento es una visión turística impresionante, ver a aquellas rocas, aquellos gigantes. Claro, habrá, eso ya es el largo de contar, cómo habrá que abrir las rocas, cómo habrá que sujetar los gigantes cuando se reanime, porque ahora son monstruos gigantescos. También hay dinosaurios, también hay dinosaurios, en rocas, los más pequeños, y en otras rocas, en otros túneles más grandes. Otra vez más, ¿qué piensan que serán todos los medios televisivos del mundo filmar aquello? ¿Qué expectativa de España? En España hay muchos países del mundo, no lo conocen. Tú viste en Siberia, aunque es España, no saben dónde está eso. Pero pronto seremos el país más popular del planeta, porque todo el mundo, una vez más, el turismo, todos los medios de comunicación, televisivos, radiofónicos, periodísticos, todo a España. Y los inversores corriéndose a invertir, corriéndose a hacer nuevas carreteras, nuevas autopistas más modernas, nuevos lugares de turismo, hoteles, restaurantes, en fin, intérpretes. Bueno, un cambio, porque hay poblaciones en España que debido al abandono, pueblos enteros, que bueno, no había trabajo, no habían campesinos, pero se huyeron hacia Alemania, a otros, a trabajar. Pero esos pueblos están ahí. Y esas casas que hoy hasta el gobierno español da dinero por vivir allí, que no quiere vivir nadie, en un pueblo abandonado, pues da miedo, ¿no? Se comprarán esas casas al precio de oro, porque todo el mundo, todos, alemanes o franceses, americanos, cerran una casita ahí, porque la hay en España un tiempo y ver todo aquello personalmente. ¿Y qué más hay en España esperando? La cueva de Hércules. Una vez más, España, ¿qué piensan? ¿Qué piensan que sería el gobierno español con la cueva de Hércules? Es un cronovisor. Es la mesa de Salomón. Es un cronovisor para ver escenas del pasado y del futuro, una humanidad protegida por dos robots gigantescos, o por Salomón. Está escrito, es historia de España, la cueva de Hércules, que precisamente España se perdió por 700 años en poder de los árboles por entrar impudentemente a Rodrigo cuando no era su tiempo la cueva de Hércules. Eso no es leyenda, es historia de España. Yo soy el único que puede entrar allí. Otros no lo encontrarían nunca, no podrían. Mire si no han estado siglos buscando, no pueden. Toledo es un laberinto de túneles y de viviendas antiguas que no... Antiguamente, en la Edad Media, Toledo enteros, por la capital inmensa, eran iglesias, conventos y monasterios. No había otra cosa. Todo, todo, todo. Era la única forma de vida. O eres monja, cura, o te mueres de hambre porque ha trabajado para trabajar para la iglesia. Bueno, pues una vez más. ¿Qué piensan que será eso? Hay más, por ejemplo. Hay cuerpos, ya digo, de mujeres también. Que eso será una expectativa impresionante. Sacar mujeres. Porque los gigantes ya son traidores, son monstruos. Ya se saldrán. Hay medios, soy técnico para... Ya se sacaron en Afganistán varios. Uno se le escapó, tuvieron que ir a matarle. Pero, ¿y sacar mujeres? Mujeres dentro de las rocas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué aspecto tan impresionante será sacar mujeres, reanimarlas, que llevan ahí miles de años, y decir que cuenten su historia? ¿Cómo llegaron allí? ¿Y qué impresión dará relatos periodísticos en España, en televisión, en lo que sea, de citar a estas mujeres? Primero hay que reanimarlas, hay que dejar el tiempo a que se abadacen. No, porque claro, es un choque, han pasado miles de años. Para ellas se ha pasado una hora. Pero cuando empiecen a contar su historia, imagínense que de una mujer ahí, en un estudio, o varias, y niñas pequeñas también, y niños, que están dentro rocas también, que eran los demonios sádicos, metían niños, niñas, porque el diluvio fue la invasión de demonios en la Tierra. Lo dice la Biblia, el Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4. Y tuvieron muchas mujeres, y dejaron una embarrada gigante. Y como, date cuenta que las élites sádicas, cogen niños, niñas, pagan millones por tener relaciones sexuales. Los demonios impulsaron eso, la depravación sexual en la Tierra. Y hacer interviosos a estas mujeres, cuéntenos su historia, por favor. Yo estaba, por ejemplo, yo estaba en un campo, trabajando, y de pronto vi una luz que me cegó en los ojos, y me quedó un poco consternada, o caía al suelo, me levanto la vista, y vi que había en otro sitio, yo no conocía aquello, gigantesco, que había seres muy gigantes, y que había dinosaurios también, yo asustado a todo el mundo, y contar eso. Y otras que dirán, en otro sitio, que también se saldrán, en el momento que saldrán en España, salen en todo sitio, esa mujer y esos gigantes, porque están en todas las tierras, los demonios los metieron en todas las tierras, para preservarlas. Que diga alguno, yo vi a Noé, y estaba haciendo el arca, en aquella zona, cerca de Arara, donde hizo Noé el arca, yo vi a que el hombre, su Noé sí, que nos decía cosas, que iba a venir el diluvio, no le quería a nadie, y vimos cómo hacía el arca, toda la vida, generaciones, y vino el diluvio. Qué expresión, qué reportajes periodísticos, cuánta gente vendrá a España, y algo más, algo más, que parece, de esto dirá, bueno, esto ya es demasiado, hay escritos en la Biblia, y relatos, de las naves de Tarsis, las naves voladoras de Salomón, que hizo en España, y hay relatos, en la Biblia, dice que Salomón viajaba desde Israel a España, en naves, cada tres años, para llevarse oro de oficio de España, hacia Israel, haciendo rico a todo Israel, naves voladoras, en el isomagnética, no necesitan carburante, no hacen ruido, no contaminan, las hizo el poder de Salomón, por haber hecho el templo, Dios le dio su sabiduría, qué impresión llevará el mundo, con esas naves en España, y el gobierno español, me da igual el que sea, gobierno establecido, que tenga la potestad, de hacer fábricas, exportación, importación, y fabricación, de esas naves, hacer copias, imagínese el mundo, el cambio mundial, haciendo España naves, que no necesitan carburante, ni contaminan las fómeras, la atmósfera, ni hace falta reparaciones, sea un material indestructible, copiando esas naves, qué se imaginan que eso, qué se imaginan que será España, pues el país más poderoso del planeta, y eso es sólo el principio, con eso quiere decir que, España, está preparada, para dar la luz del mundo, cambiar la historia del mundo, la leyenda de Toledo, que es donde va a empezar todo, España, dice que Toledo, se vino, o le trajeron, las naves voladoras, desde el Ararat, después del Libro, hacia Toledo, y que fue el fundador de Toledo, un hijo de Noé, y que la mujer que trajo, se llamaba Tarsis, que es el primer nombre, el que tuvo España, así que, España, va a ser, el país más poderoso del planeta, con todo lo que va a salir, y no por ser España, por el español es diferente americano, no, porque en España, un país escogido, desde el principio, va a ser, el percutor, para el cambio mundial, y para la luz del mundo, recordar que España, una vez fue, una nación, que no se ponía al sol, ahora será un más grande, ahora no se pondrá el sol, ni la luna, será eterno, el conocimiento, y el poder que correa España, para siempre, hasta el fin, etc., y el futuro, y el futuro,